Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraban y me iban a hacer algo. En medio de las críticas en contra de Yaritza y su esencia, la vocalista de esta agrupación decidió abrir su corazón y contar todo sobre cómo ha lidiado con el hate que cayó sobre ella. Y vaya que las cosas se pusieron intensas en esta entrevista con el famoso Pepe Garza. Yaritza Martínez, con el corazón en la mano y lágrimas en los ojos, confesó que las críticas la han afectado más de lo que todos imaginaban. Pero no solo a ella, también a su familia. Y no estamos hablando de críticas constructivas. No, estamos hablando de amenazas, de deseos de muerte. Aunque reconoció que también tuvo miedo por su seguridad, señaló que su principal preocupación fue su hermano, pues considera que la gente fue más cruel con él. Yo ya ni quería salir por el miedo de que me miraran y de que me fueran a hacer algo. Era más de mi hermano porque lo que menos quiero es que algo le pase. Era más la preocupación por él. Pero ojo, también lanzó un mensaje bien claro. A ella no le importa lo que le digan. Asimismo lamentó las críticas que han hecho sobre sus padres y la educación que les dieron, sin tomar en cuenta el gran esfuerzo que hicieron para sacarlos adelante. Crecimos comiendo comida mexicana. Nosotros también éramos bien pobres, sin nada. Mis papás también batallaban para comprarnos zapatos o comida. A veces ni les alcanzaba para los frijoles ni nada. Pero no se crean que todo es lágrimas y tormentas. La vocalista también quiso explicar que así ama y respeta a México, solo que creció lejos y desconocía muchas costumbres. Y para cerrar con broche de oro, la familia de Yaritzi, su esencia, pidió un alto a los ataques. Una petición de paz en medio de esta tormenta de polémicas. Lo cierto es que al intentar conseguir el perdón de México con esta entrevista, los mexicanos también se echaron a Pepe Garza, pues muchos lo acusaron de hacer negocio con esta entrevista. Gran actuación para limpiar su imagen. Pepe Garza haciendo negocio con la tendencia. Bravo, siempre sacando provecho, don Pepe. Qué casualidad, comienza el video y todos comiendo comida mexicana. Ella es tan joven y no se arrepiente de lo que hicieron, sino más bien tienen miedo de lo que puede causar sus actos. Es miedo ese llanto. Lágrimas de cocodrilo no. Lección de vida. No morder la mano que te da de comer. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo el maquillista de Wendy Guevara critica a los famosos que fueron a su fiesta. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.